A Merimed Hospitals presenta Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada, yo hubiera querido estar allí como madre Dijo el lunes Rocibella Raiza, madre de Victoria Salazar, una salvadoreña que murió tras ser sometida por policías de Tulum No merecía esa muerte, las autoridades están para proteger a los seres humanos con todas sus técnicas que tienen para tratar a someter a alguien Pero eso fue un abuso de autoridad y así es que yo pido justicia Aseguró tras gestionar en la Cancillería salvadoreña la repatriación de su hija Según reportes de prensa mexicana, Victoria fue detenida el sábado tras un altercado con el encargado de un comercio de víveres en el bañero de Tulum, en Quintana Roo Tras ser intervenida por cuatro policías, esto se aplicó en el momento de someterle a una fuerza desproporcionada con alto riesgo para la vida de la víctima Dijo el fiscal Oscar Montes de Oca Le ocasionaron una fractura en la parte superior de la columna vertebral causándole la muerte Detalló, todos los agentes están detenidos Y en el comunicado técnico diario Concorte al 29 de marzo, se tienen 23.699 casos negativos, 217 casos en estudio y 21.183 casos positivos Con 17.836 recuperados y 2.492 defunciones, con 700 en aislamiento social y 155 hospitalizados Con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.19% y en la zona sur del 0.11% Y en los deportes Liliana Suárez Carrión, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, resaltó el importante crecimiento que ha tenido Quintana Roo en cuanto a la promoción del deporte adaptado Esto luego de que el playense Omar Echeverría consiguiera la medalla de oro y el pase a los Juegos Paralímpicos de Tokio en la disciplina de Paratiro con Arco En el campeonato parapanamericano de Monterrey El deporte paralímpico de Quintana Roo ha sido sobresaliente Y prueba de ello es que hace unos días Omar Echeverría y Lía Sánchez obtuvieron oro en el campeonato parapanamericano en tiro con arco adaptado En donde también se consiguió un boleto rumbo a Tokio 2020 Puntualizó la dirigente de la Copame Señaló que el deporte paralímpico mexicano ha tenido un notable crecimiento en los últimos años Y eso ha sido gracias al trabajo y nuevas estrategias implementadas en los diferentes estados del país Que han mejorado las condiciones de los atletas con discapacidad Y que se ve reflejado en nutrida participación en eventos nacionales Por cuarto año consecutivo Aguacán es reconocida con el distintivo de empresa socialmente responsable Otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI El reconocimiento más importante de este ámbito a nivel nacional Al acreditarse ante sus empleados, clientes, autoridades y sociedad en general Como una organización comprometida voluntaria y públicamente en su entorno Como parte de su cultura y su estrategia de negocio Este año frente al reto de la COVID-19 Las acciones emprendidas por la empresa y su compromiso para trabajar en la mejora continua Lograron posicionar nuevamente a Aguacán como el segundo organismo del sector hídrico En obtener esta distinción Al cumplir satisfactoriamente en los pilares clave de la responsabilidad social La calidad de vida interna al brindar condiciones óptimas para el capital humano La vinculación con la comunidad Trabajar con eficiencia, ética y transparencia en el entorno donde opera Además de impulsar y adaptar sus programas educativos sobre el cuidado y preservación del medio ambiente Durante la pandemia Hola, soy Gabriela Martínez, directora de Hospital Amerimet Cancún Es un gusto darles a conocer que acabamos de inaugurar este primero de febrero pasado Una nueva torre de consultorios denominada Amerimet Hospital Esa torre médica cuenta con 30 consultorios Y cerca de 44 médicos especialistas están dando consulta de 9 de la mañana a 9 de la noche Y tenemos un elevador para la comodidad de todos nuestros pacientes También es importante que sepan que tenemos un valet parking Para que ustedes cómodamente dejen su automóvil seguro Es muy importante que ustedes sepan que contamos con todos los servicios y todos los protocolos de seguridad Para que ustedes tranquilamente vengan a visitar a sus médicos especialistas Consulten con toda la tranquilidad Bienvenidos y los esperamos Y para mañana en el pronóstico del tiempo Tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 23 grados Con una humedad del 71% Con probabilidad de lluvia del 10% Y con una nobocel 20% Esta ha sido la información más relevante del día de hoy Que pase usted una excelente noche Amerimet Hospital presentó ¡Suscríbete al canal!